Y ahora todo el mundo y demanda para que tú veas cómo salen los influencers arrodillados a pedir disculpas. Y es que el youtuber Manuel Milanes ha hecho un mea culpa, profundo mea culpa, que de alguna manera contradice su línea de mensajes de los últimos tiempos. A mí me ha impresionado mucho y lo quiero poner a consideración de ustedes, a ver qué ustedes creen de este mea culpa que ha hecho el señor Milanes. Vamos a vamos a ver un fragmento, pero la directa completa está imperdible. A ver. Vamos a relatarlo en el programa de agosto 28 de 2023, uno de los programas diarios que nosotros hacemos alrededor de una hora y 30 minutos de la transmisión. Yo dije esto, yo dije que Catapult viola las leyes internacionales de lavado de dinero. Yo dije que Catapult no tiene la fórmula de conozca a tu cliente cuando se recibe dinero cash en la oficina. Yo dije que Catapult patrocina el terrorismo y yo dije ese mismo día, en esos minutos, que Catapult está por encima de la ley. Lo primero que es lo que lleva, como siempre les he dicho, si tanto que yo peleo por apegarnos a la ley, por el imperio de la ley y por la igualdad ante la ley, es que hay que reconocer públicamente que esto fue un exceso, esto fue un exceso por mi parte. Yo me retracto de estas palabras y aunque ustedes saben lo que se siente cuando uno toca temas tan sensibles como la libertad de Cuba y cuando toca también los nervios que pueda tener cualquier persona con la dictadura, pues después de la conversación que tuve por teléfono con la funcionaria de Catapult que me comentó sobre cómo era el proceso, pues yo me cedí, saqué estas conclusiones, eso yo no tengo ninguna base para pragmáticamente haber dicho eso, así que yo me retracto y lo quiero decir y dejarlo en público para cualquiera que se pudo sentir agraviado, ni lo hice de mala fe, ni lo hice con malicia, ni lo hice para causarle ningún daño a nadie. Sencillamente yo abro mi plataforma, comienzo a dar mis opiniones y saco mis conclusiones sobre lo que está pasando y luego de colgar el teléfono con esta funcionaria que me explicó que se recibía una parte del dinero en efectivo en sus oficinas, pues yo basado en mi opinión, en mi criterio, pues dije estas cosas, nada de malicia, nada de mala fe, todo lo contrario, emoción, sentimiento, porque lo que pasa en Cuba y lo que pasa con Cuba, y más por la libertad de Cuba y con la tiranía que hay en Cuba, pues a uno en ocasiones te puede hacer cometer estos excesos. Me retracto, pero de lo que sí no queda ninguna duda y con esto quiero cerrar. Yo sí puedo decir que Catapult es una compañía que está haciendo negocios con una tiranía que reprime, que viola los derechos humanos y que está en la lista de patrocinadores del terrorismo. Y yo sí puedo decir con toda convicción que Catapult es una compañía que está haciendo negocio con una tiranía que tiene sobradas manifestaciones de vínculos estrechos con el narcotráfico, con el crimen organizado internacional, con el terrorismo y con el lavado de activos. Pero ya estás hablando de la tiranía, de la tiranía se puede decir cualquier cosa. El punto es que Manuel Milanes se ha retractado ante Hugo Cancio. Entiendo que muchas personas que no estén familiarizados con este tema puede que no vean claro este asunto. Hugo Cancio es un empresario cubano americano estrechamente vinculado. A la dictadura de Cuba que hace años viene beneficiándose, a mi juicio, del dolor del pueblo de Cuba. Los comunistas aprietan la tuerca en Cuba, en Cuba falta de todo y llega Hugo Cancio. El Salvador. Que obtiene licencias que son monopólicas por parte de los Estados Unidos y bueno, pues todos nosotros nos vemos obligados a para. Si 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 usted siente esa presión de hoy hay que mandarle, hay que hacer. Bueno, pues tiene que ser a través de Hugo Cancio. Algunas cosas nada más transitan a través de él. Y esto lo hace ganar millones de dólares. Manuel Milanes tuvo manifestaciones muy fuertes hacia Cancio y su compañía. Y ahora lo vemos salir a retractarse y decir que no tiene ninguna base pragmática para decir lo que dijo, que lo dijo por porque estaba excitado. Estaba bueno, dando sus opiniones, pero por favor pido disculpas si alguna persona fue agraviada. Bueno, lo único que lo ha amenazado con demandarlo es Hugo Cancio. Pero ahí a mí no sé, entro en una serie de contradicciones. Primero, yo nunca había visto a Manuel Milanes. En esta pose de Gatico de Shrek, así en ese tono de garganta, así desde lo profundo. Vaya, vamos a decirlo con todas las letras. Está cagado. Por una demanda de difamación que le pueda poner Hugo Cancio. Entonces la pregunta que yo me hago es esta. Vamos a seguir la ley y el orden. Para cosas tan. Sencillas. Como una demanda de difamación. Pero estamos dispuestos, como lo ha expresado tantas veces, a violar la ley americana, entonces para una invasión armada. La misma persona que ha salido en varios programas de Cuba. De la tiranía que se ha levantado mucho el perfil. Guau, cuidado que viene el cuco. Que prepara personas que entrena tiro, bala, granada, cosa para una eventual operación militar. Que es 20 millones de veces más ilegal, más peligroso, más penado en los Estados Unidos. Esa misma persona llega un personero de la dictadura y dice que si no se disculpa, le va a poner que ni siquiera le puso probablemente una demanda por difamación. Y sale el jefe del ejército del Consejo para la Guerra en esta pose a pedir disculpas y a decir que no fue su intención y que de verdad exageró y se pasó y todo. Por decir cosas que yo no creo ni que haya exagerado, ni que se haya pasado, ni que haya nada. En realidad son cosas que todo el mundo sabemos que son así. Entonces, no sé, está un poco confuso el tema porque el resultado final de todo esto es una amenaza velada, un desincentivo a todas las personas que denunciamos a estos negocios que se hacen con la dictadura, a sus personeros, a sus testaferros, a todos. Aquí, ¿qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se pretende al final? Que ahora uno ve a Milane así y diga, cuidado, productor, quítame del guión eso que íbamos a decir de la Western Union y de Cataculli. No, 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 no. Cuidado que mira. Sí, Milane. Sí, Milane. Que no es fresita como yo, ni es fresita como Liu, ni es fresita como, ni es fresita, ni se pone bata, ni se pone, no, cuidado. Aquí sí estamos hablando de calibre 50 para arriba. El de los tanques, el de los misiles, el de los portaaviones. Si Manuel recula de esta manera, coño, ¿qué quedará? ¿Qué quedará para todos los demás pétalos de rosa? Entonces ya son muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Sí, esto parece así mismo, como dice Ivánio Martínez, es casi la disculpa de la diosa la cintumbar. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero no me ha dejado un buen. Vaya, porque yo puedo estar en desacuerdo con Milane en enfoque, en comentarios, en 20 cosas que he hecho. Yo jamás en la vida llevaría esto a otro plano que el tema de la opinión y lo voy a demandar, ni estamos en eso, ni tal. Pero Manuel sí ha puesto demandas a otros influencers anticatristas. Manuel ha llevado, tiene puesta en los tribunales de justicia demanda contra Liu Santisteban, contra Naolema. Una muchacha que vive en Miami, otra en Nueva York, que todos los días hace muchos años, mucho antes, incluso que Manuel Milanés, son activistas contra la dictadura. Y ahora Hugo Cancio le hace una, oye, te voy a demandar si tú sigues hablando de Catapult y diciendo y sale Manuel de esta manera. Yo no sé cómo ahora quedará la gente que lo y detrás tiene un cartel. Fíjate que además la ha especulado varias veces con los tremendos troncos abogados que tiene con todo. Señores, yo con esa infraestructura legal, con el conocimiento financiero, con la experiencia que tuvo Milanés de ser durante la mayor parte de su vida. Alguien muy parecido a Hugo Cancio y hacer negocios de la dictadura y para la dictadura y para beneficio de la dictadura en Panamá, en Dominicana, en diferentes países. O sea, una persona que tiene todo el control emocional, la carga de la experiencia, el poder legal de los Estados Unidos para decirle papi demanda. Demanda y vamos a vernos en los tribunales. Dale, métele caña. Si yo fui capaz de mandar a Liu y a Nableme, a Otaola y a todo el mundo y para aquí y para allá, que son personas que quieren a su manera y a su forma el mismo fin que supuestamente quiere Milanés, pero Milanés por la vía de las armas y a esas mismas personas las demanda. Entonces, esta tiradera de peor. No la entendí, yo la puedo entender de mí. A criterio de Milanés, ninguno de nosotros calificamos en el nivel de valor de umbría, de maseísmo, de agramontismo, de mambicismo, de guau, de Warner para allá. O sea, entonces, no sé. No sé, no sé, no sé. Digo yo, pero bueno, me gustaría saber las opiniones ahora de los generales que están por debajo. De la de los guardias del batallón, de la tropa, de la cosa. Ya este numerito se regó en la tropa, que no se riegue este numerito y este numerito está regado en la tropa. Bueno, oye, men. Sí, no, no, pero ya la pregunta es concreta. Si tú estás dispuesto a coger un fusil. Y salir a cazar comunistas. Coño, un tipo que ahora que hace negocio con los comunistas. Nada más que te dice, dice que probablemente te demanden. Y uno sale. Con el trapiche entre las piernas y mira, yo me alegro de ser fresito y todo eso. Pues yo la verdad que nunca he salido en esta en esta pose. A esta altura hay que ver entonces quién es más fresa. La verdad, pero a mí me gustaría. Porque la verdad me he quedado sin palabras, me he quedado. Ay, mira, mira esta información que acaba de entrar, pero yo creo que esto no está verificado. Dice Trending Point que Milanés es el que estaba en el avión que tuvo que regresar. Yo no estoy seguro que sea, bueno, hay que buscar el nombre del pasajero y revisar si el avión de Delta que tuvo que regresar por la diarrea de un pasajero. Ese pasajero me va a decir, no, yo creo que no. Yo voy a voy a averiguar, pero yo creo que no era él. No era él. Lo que sí quiero es habilitar para que usted pueda llamar a nuestro número. Le voy a dar tres minutos a esto, pero me he quedado así. Me he quedado. En shock con esta. Vamos a poner de nuevo, señor productor, el pedacito. Vamos a poner el principio. Para que los que se están conectando ahora nadie se pierda el mea culpa y el tono del mea culpa. Como le habla Manuel a otros influencers anticastristas igual con qué superioridad, con qué prepotencia, con que estoy dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Nos vemos en los tribunales. Yo si no soy muela, yo si no soy bla, bla, bla. Yo si lo mismo es bla, bla, bla. Y a que diga que no, 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 pero yo sí. Sí, pero mira cómo le habla a Milanes a un activista pro dictadura de años de deshielo, de lengüeteo, de todo, porque es que se beneficia de eso. Un servidor al comunismo. Mira lo que tiene la fórmula de conozca a tu cliente cuando se recibe dinero cash. Lo primero es que vamos a relatarlo en el programa de agosto 28 de 2023, uno de los programas diarios que nosotros hacemos alrededor de una hora y 30 minutos de la transmisión. Yo dije esto, yo dije que Catapult viola las leyes internacionales de lavado de dinero. Yo dije que Catapult no tiene la fórmula de conozca a tu cliente cuando se recibe dinero cash en la oficina. Yo dije que Catapult patrocina el terrorismo y yo dije ese mismo día, en esos minutos, que Catapult está por encima de la ley. Lo primero que es lo que lleva, como siempre les he dicho, si tanto que yo peleo por apegarnos a la ley, por el imperio de la ley y por la igualdad ante la ley, es que hay que reconocer. El principal cuestionamiento que te ha hecho todo el mundo es que tu propuesta para un cambio en Cuba. Todo lo que tú propones ilegal. Es inviable completamente. Es penado en los Estados Unidos, mucho más que la difamación, mucho más que cualquier dato impreciso que tú hayas dado. Aquí hay personas que están hablando 30 años presos por recopilar armas para hacer una incursión armada. Y tú dices que tú todo eso te lo pasas por el forro y tú vas para adelante con eso. Entonces, si tú estás dispuesto, el peor crimen del mundo es matar a alguien. Tú estás dispuesto a matar a todos los que hagan falta. Para cambiar las cosas en Cuba, que de eso se trata una revolución y una guerra armada como la que tú propones. Entonces, una amenaza de una. Por una difamación. Somos o no somos los duros de la película? A ver qué más? La igualdad ante la ley es que hay que reconocer públicamente que esto fue un exceso. Esto fue un exceso por mi parte. Yo me retrato de estas palabras. Y aunque ustedes saben lo que se siente cuando uno toca temas tan sensibles como la libertad de Cuba y cuando toca también los nervios que pueda tener cualquier persona con la dictadura. Pues después de la conversación que tuve por teléfono con la funcionaria de Catapult que me que me comentó sobre cómo era el proceso. Pues yo me cedí, saqué estas conclusiones, eso yo no tengo ninguna base para pragmáticamente haber dicho eso. Así que yo me retrato y lo quiero decir y dejarlo en público para cualquiera que se pudo sentir agraviado. Yo ni lo hice de mala fe ya el único agraviado fue Hugo Cancio ya me están entrando las llamadas aquí al siete, ocho, seis, cinco, diez, doce, noventa y nueve. Yo quiero yo quiero que el pueblo hable el pueblo libre de Cuba desde cualquier parte del mundo, desde Cuba también usted nos puede llamar y en este espacio totalmente democrático puede dar su criterio. Vamos a ver quién primero. Sí, señor. Sí, para. Hola. Sí, hola. Hola, sí, cuéntame. Bueno, digamos desde Jacksonville. Lo que yo veo es simplemente aparte de la disculpa mal parecida que hace ese influencer. Es yo lo miro por por otra parte. Es el poder que están cogiendo Hugo Cancio y esas compañías similares en los Estados Unidos, porque en realidad están violando todas las políticas. En embargo, todo y eso quizás es lo que hay detrás más la disculpa de este cobarde, no? Pues decirlo de 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 de. Pero has puesto un buen punto y mi mi pregunta es que es más viable ir a hacerle la guerra dentro de Cuba a los comunistas o empezar por hacerle la guerra en Estados Unidos a los comunistas? Si no estamos dispuestos a echarle la guerra legal, legal, incluso aquí vamos a ir a hacerla con bala ya y los vamos a dejar entrar aquí ellos. Entonces, ¿cómo tú ves eso? No, claro que no, claro que no. La guerra es donde vivimos y la guerra número uno tiene que ser acá contra todos ellos, contra todo ese sistema legal, porque a Hugo Cancio tiene un buen respaldo legal. Todo ese sistema legal que se ha creado acá en Estados Unidos a favor de una dictadura, porque es que no hay otra manera de decirlo. Bueno, eso es la primera guerra que tenemos que hacer. Vaya que sería sería más inteligente, incluso que Manuel, si él hubiese tenido el valor de echarle la guerra a full y a fondo a esta compañía, a lo mejor incluso muchísimos exiliados hubiesen apoyado en todos los sentidos y estuviera desencadenado un movimiento que al final le hubiéramos quitado el terreno a esas compañías. Pero si a la primera tocamos retirada por una amenaza de una de una demanda por difamación, entonces realmente, como bien tú dices, el que se está empoderando es el comunismo aquí. Sí, eso es lo que yo veo, es decir, porque todos de una manera u otra van a terminar acá y acá se está creando una Cuba, una extensión de la dictadura, es lo que se está creando acá. Pero, pero grande, porque ellos empiezan por la parte legal, ellos empiezan por la solidificación. Ellos no van a la calle a decirte que viva esto, viva lo otro, viva el che, viva toda esa bobería. Ellos van a las estructuras legales, ellos van a los abogados, ellos van al Congreso, tienen apoyo en el Congreso, ellos van a los lobbies del Congreso. Entonces, esa es la manera que para mí tenemos que luchar acá, los cubanos americanos que vivimos acá, incluso que no han sido cubanos americanos todavía, pero que ven que la única manera de que nosotros podamos en algún día, el que quiera, regresar a Cuba y ver una Cuba distinta, es luchar acá porque es nuestro frijol diario desde acá. Entonces, es luchar contra todas esas estructuras porque eso es un desastre. Por eso tenemos que, en mi opinión, apoyar todas las personas que quieren y tienen el valor de enfrentarse aquí, a esa ideología, aquí adentro, primero. Eso es para mí lo primero. Gracias, mi hermano. Abrazo fuerte. Ok. Bueno, pues ya usted ve. Si usted está viendo la directa y quiere llamar, si puede esperar a que cuelgue con el que estoy, mejor. Sí, señor. Hola, buenos días. Muy buenos días. Oye, Meliés, por acá Alejandro, de la Hotel Las Vegas. ¿Qué tal, Alejandro? Mucho gusto. Para darte mi opinión referente al tema de este adefenso del que se está hablando. Mira, yo te voy a hablar a los cubanos, compadre, y me disculpa tú y la audiencia y todo el que me puede escuchar. Ese tipo es un pendejo con ínfula de valiente. Ese tipo es lo que se ha prestado con la dictadura a hacer una fila de... ...de detectar quiénes son los que están en contra de la dictadura verdaderamente y quiénes son los que están dispuestos a llevar alguna incursión de otra índole en contra de la dictadura, mi hermano. ¿Me entiendes? Ese tipo, simple y llanamente, ahora, lo que está haciendo es, está dando la manera de, como es que dice, de amedrentar a los demás, a que lleven a cabo cualquier tipo de denuncia en contra de estos zapras para que están ahí lavando dinero y que están haciendo dinero a costillas de nosotros que somos, que estamos aquí en el exilio, con nuestros familiares. Esa es mi opinión y espero tener otra oportunidad para bajar más detalles, como hay que decir, extenderme un poquito más en mi opinión. Perfecto, maestro, pues, pinche el link ahí cuando quieras. Gracias, maestro. Abrazo. Arriba. 7, 8, 6, 5, 10, 12, 9, 9. Para todo el que quiera expresar su opinión libre y democrática sobre esta disculpa, esta mea culpa que ha hecho Manuel Milanes al señor Hugo Cancio. Si no hay más llamadas, seguimos la directa entonces. Que ahorita, ahorita me llamaron 7 personas donde estaba la primera persona hablando. Aquí está. Saludos. Hola. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, hermano, te lo voy a poner sencillo. Para mí esto es una obra de teatro. Se montó la acusación, se montó la demanda, se montó el lavado de cara. Yo le había colgado el teléfono a Milanes, pero ya no, ya se lo descolgué de nuevo. Ya para mí, gente, más nada que eso. Todo esto es un teatro para lavarle la cara a esa compañía. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Gracias por tu criterio. Hasta luego. Última llamada, por favor. La que estaba entrando ahí, ahora es el momento. Última llamada para expresar su criterio. Ahí estaba entrando ahí. Saludos. Hola, Eliezer. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal, doctor? Soy yo, Leo Marrero. Mira, mi hermano, yo lo que creo es que mi punto de vista es que, como todos los papadosos esos, ellos son maestros en... Bueno, tú viste lo que han hecho con Cuba. Ellos, lo que creo es que ellos los han disfrazado todos de alguna forma, que no existe una... Imagínate, venir a Miami, al centro histórico del exilio, venir a poner una compañía de ese tipo en el corazón de Miami. Ellos estaban bien preparados. Hugo Cancio estaba bien preparado, sabiendo lo que estaba haciendo, y lo hizo todo de alguna forma, de que tú no puedes probar. Igual que los narcotraficantes, que lo hacen de alguna forma, que tú no puedes probar que es un narcotraficante, que están enormemente en sus cuentas y sus cosas, ¿me entiendes? Ese es mi punto de vista. Y le dijeron a Manuel, lo amenazaron por una demanda multimillonaria, por la infamación, y entonces tuvo que retractarse. Es lo que yo creo. Ese es mi punto de vista. ¿Ves bien la disculpa, entonces? Bueno, yo creo que... Yo te voy a decir, yo no lo... Yo no lo juzgo a él, y yo no le digo que sea un cobarde. No. Yo lo que creo es que él tuvo que retractarse por el bien de él, porque lo van a acertar con las cortes, ¿me entiendes? Usando las mismas lagunas legales que existen en este país, que usan los comunistas, diciendo que... Que si nosotros somos... Que creemos la democracia, tenemos que dejar que ellos hablen. Y eso todavía, todavía son los descarados, y los dictadores, pero tenemos que dejar que hablen porque somos democráticos, ¿me entiendes? Es lo que creo yo. Ok, ¿y cómo es esta precaución legal que toma Milanés contra una posible difamación de demanda versus su invitación a la creación del Consejo de Guerra, a recaudar fondos, armas, municiones, para una probable incursión violenta? Bueno, yo creo que antes de haber hecho el Consejo de Guerra, hay que documentarse bien y saber que este país, Fidel Castro, Fidel Cagastro, él hizo que este país firmara con la Antigua Unión Soviética un acuerdo de no infiltración ni no permitir que en el territorio norteamericano se crearan guerrillas para combatir a Cuba. Y eso es una ley que existe. Por eso es que cuando el 11 de enero, de junio, de julio, hemos dicho, no permitieron, Guardacosta no permitieron que los exiliados bien fueran en barcos para allá para luchar con nuestros hermanos o uno al lado de otro. Porque hay una ley que nos propone una ley que... Pero ahí está la pregunta, ¿por qué respetar la ley para una cosa, para la difamación, e irrespetarla para la otra? Bueno, es bien... Yo creo que, como te estoy diciendo, yo siempre estoy creyendo que es mi punto de vista. Yo creo que es más fácil, es más fácil inmolarte y ser mártir que ponerte en las manos de un juez a que el juez, como dice Chucho, te destimbale la vida, te destimbale la vida. Pero es más fácil, tú dices, morir que enfrentar una demanda por difamación. No, no, porque tú sabes que cuando te demandan por difamación, el ser humano, el ser humano actúa según la presión que tenga. Es más fácil, como ser humano, hacer... Bueno, para mí, yo te digo la verdad, yo estoy dispuesto a morir por mi padre. Lo que... Yo estoy dispuesto a morir por mi padre y tú lo sabes tú. Sí, no, es que yo estoy de acuerdo contigo, pero desde el punto de vista en que es más fácil decir que vas a morir y no morir nunca, que la demanda por difamación sí se la iban a poner. Ahora, lo otro no va a pasar. Entonces, claro, entre lo que no va a pasar y lo que sí puede pasar, entonces es más jodido la demanda por difamación. Ahí se entiende. Sí, exactamente. Exactamente. Gracias, mi hermano. Bueno, hermano, te dejo ahí y sigo conectado a la directa. Ah, abrazo. Dale. Dale, papá. Saludos. Hola, buenas tardes, Eliezer, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Eh, oye, yo... Mi nombre es Javier, mi papá está escuchando la directa por su lado, yo lo acabé de llamar para que la escuchara y yo siempre le digo esto que te voy a decir a ti. Mira, para poner un ejemplo facilito, si... si yo te amenazo todos los días con que te voy a dar una galleta, te estoy dando la oportunidad de que tú me denuncien. Si yo voy a tu casa y te doy una galleta, pues tenemos que fajarnos. Después me denunciará, pero por lo menos te di la galleta. entonces yo creo que lo que está haciendo este señor es anunciando que va a hacer algo, dándole a esa gente allá en Cuba la oportunidad de que por ese algo puedan tomar acciones, puedan decir, mira, nos están queriendo hacer esto, estamos siendo amenazados por aquí, por allá, y al mismo tiempo, por supuesto, que no va a hacer nada, porque el que va a hacer algo no lo anuncia. Y entonces lo único que le veo yo a estos señores que le están dando a Cuba una oportunidad de que digan lo que han dicho por 64 años. El imperio nos ataca, el imperio es esto, el imperio aquello, porque nos quieren oprimir, nos quieren esto, nos quieren lo otro. Es lo único que... A ver si yo entiendo tu punto, que de ser como yo lo interpreto está bueno, en el sentido de que esto lo que hace es de alguna manera legitimar el discurso de Confilo y de otros canales que dicen aquella gente miente, aquella gente difama, los influencers en Miami son parte de una campaña de difamación y de mentiras. Entonces, si ya sale el influencer que han catalogado en todos estos días como el más extremo, el más violento, el más fuerte, y a decir, señores, yo no tengo pruebas de ningún tipo de lo que estoy hablando, yo no tengo evidencia de lo que estoy diciendo, yo exageré, yo tal, eso de alguna manera de corta y pega se puede aplicar a todos los demás. O sea, puede salir con filo y decir, vieron, vieron, si Milanes se está retratando eso, bueno, por lo que dice Ultra, por lo que dice el IES, por lo que dice el otro, esto es mentira. Entonces, si por ahí viene tu punto, coincido 100%. es que ese es el punto, porque el próximo, vamos a decir, John, si te has dado cuenta, yo no he mencionado el nombre, porque yo no menciono ni uno de los tarecos, eso ya de Cuba. A los cursos de cualquiera de los programuchos, de cualquiera de esa gente, sería el más ultraderecha, el más radical, ha tenido que caer ante toda su difamación, ha tenido que pedir perdón, porque sabe que lo que nos están haciendo, porque el peso de la ley, si me entiendes, entonces, es lo que es el ejemplo clarito que te puse ahorita, hablando, para que entienda todo el mundo, si yo te voy a dar una galleta, yo no te puedo anunciar que te voy a dar una galleta, porque me la vas a dar tú a mí, porque tú no eres como mierda, disculpa la palabra, cuando tú me veas, tú me vas a dar antes que yo te dé. Entonces, lo único que está haciendo es dándole a esa gente la oportunidad de poder responder antes de que, por supuesto, a quien haga nada, que nadie va a hacer nada de eso. Gracias, maestro. Muy buen punto. Discúlpame, yo una vez almorcé contigo, no sé si tú te acuerdas, con Amaury, un muchacho que trabajaba con Amaury, que fue el que almorzamos juntos. Oh, verdad que sí, sí, ya me acordé, qué gusto. Y, coño, yo aquella vez te dije, ¿puedo un minutico más? Dime, dime rápido, que tengo mucha gente. No, ya, que yo aquella vez te dije y lo mantengo, que yo sí, yo estoy de acuerdo con que para mí la fuerza sería una manera de tumbar aquello. Ahora, en la manera en que lo está haciendo este señor, no la comparto ni nunca la he compartido. Y, y nada, yo creo que habría que intentar de otra manera, por supuesto, pero de esta manera no. Como dejándole saber al mundo entero que somos unos terroristas, no, porque entonces, por supuesto, le estamos dejando saber a todo el mundo lo que queremos hacer, que somos unos terroristas y por supuesto los terroristas son malos y los malos los que llevan ejércitos. Gracias, maestro. Abrazo. Dale, pasamos una tarde. Saludos. Sí, buenas tardes, Eliezer. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Le habla Darien de aquí de Orlando. ¿Qué tal, Darien? No, Eliezer, yo llamé para decirte que yo estoy sorprendido con lo que hizo Milanes porque tuve la oportunidad de ver el programa ese donde él acusa a Hugo Canso y todo lo que hizo es verdad, ¿ves? Y tiene, tiene cómo probarlo, no entiendo esa, esa machatra que dio, que dio Manuel Milanes. Sí. Y también, yo te digo, no sé si has ido nunca a Cubamax. No. Cuando tuve la oportunidad de ir en una ocasión y ellos solamente aceptan efectivo. Si tú le pagas con tarjeta o de crédito o de débito te cobran casi un 4% de de FIBE por usar la tarjeta. Es decir que todo está demostrado que es verdad lo que dijo Manuel Milanes. No entiendo, no acabo de entender esa, 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 nuestra trajeta que dio Milanes. Gracias, maestro. Sí, tararo. Gracias, doctor. Bueno, eh, básicamente, bueno, déjame coger la última. Hello. Hello. Eh, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien. Mira, este, pensando, pensando bien en lo de Milanes, eh, para empezar, para empezar, Milanes debería cerrar el canal que viene de YouTube porque le demostró cobardía a, a, a la dictadura. Como cuando tú vas a enfrentar a un, a un peleador de esa, de esa magnitud como es la, la, la dictadura cubana y tú roncas y, y vos pone a mucho de que lo voy a destruir y desde acá, desde, de esa libertad cuando tienes muchas leyes que te van a vaciar y te, y te dolas rodillas ante, ante un guerrero de ellos, me estás diciendo a todo el mundo que somos cobardes. Demostró cobardía ante el enemigo y cuando tú demuestras cobardía ante el enemigo estás perdido. Milanes demostró cobardía ante el enemigo ¿por qué? Porque esa era la base para que Milanes fuera a la corte y tú me vas a demandar pero vamos a la corte y ahí era donde él tenía que traer todas las pruebas que él dijo y en la realidad es que están haciendo negocios con la dictadura puede ser la oportunidad de él. Ahora es que yo voy a demostrar quién tú eres y quiénes son los que están apoyando la dictadura. Le cogió miedo al gallo que se retire con dignidad. Ya la perdió con esa rebaja que hizo de pedir disculpas y es el patro que dijo. Ya perdió toda moral toda credibilidad. No podemos dejar que gente así cobarde que dice vamos a pelear cuando se trepan en el ring bajan las manos y déjatele de porque afectan a los demás que estamos en la batalla. Gracias doctor. Abrazo. Bueno a mí me preocupa que ahora empiecen todas las personas que han sido aludidas a ponerle demanda a Milanes porque tú ves el canal de Milanes y bueno él ahí ha denunciado negocios turbios de cuánto personero y dirigente y de todo hay aquí y en Cuba a lo mejor ahora llama el cangrejo y dice te voy a poner una demanda ahora llama bueno todo el mundo cómo queda lo de Carlos Lazo cómo queda lo de Carlos Lazo la demanda ahora Carlos Lazo llama no te voy a contar la demanda pues no sé esto ya te digo para mí yo lo vengo diciendo hace una pila de días yo creo que la gente no me ha interpretado te acuerdas cuando te dije la frase de la contrainteligencia no te preguntes por lo que ves pregunta por qué lo ves no te preguntes por qué está saliendo milanés en confilo aquí allá en todos lados ahora milanés es el más peligroso terrorista el más lo cual hace que mucha gente en miami diga este es el tipo este es el árbol al que hay que arrimarse esto es la y como decía alguien por allá lo que lo que de alguna manera está teniendo acceso a ver quiénes son los que están por la una línea por la otra óyeme y ahora veo esta jugada que es el gran peligroso milanés pidiendo disculpas de esta forma así gatito descompuesto y mojado ante Hugo Cancio señor que yo donde lo vea le digo las 20 verdades que hay que decirle en la cara y eso que yo soy fresa entonces no no le hayo otra lógica que básicamente causar primero amedrentar a los que estamos interponiéndonos en el medio de todos estos negocios haciendo campañas para que la gente no se deje estafar por un lado amedrentar a los influencers que prefieran hablar de maquillaje y por otro lado por otro lado bueno pues eh eh empoderar al sector contrario al sector enemigo como decía le decía bueno mira ya Hugo Cancio hizo que se disculpara a Milanés bueno pues ahora que salga eh este otro giraldo el de la ESO y que le mande a Fulani a Mengane y ahora que sale el cangrejo y demande y ahora todo el mundo y demanda para que tú veas como salen los influencers arrodillados a pedir disculpas y por otro lado también desmoraliza la lucha que yo aunque no soy parte de ella bueno pues respeto a mucha gente que incluso son seguidores míos y que y que creen que es posible algún tipo de lucha armada yo eso que yo no no esté enlistado ahí en la lista no quiere decir que no lo respete yo respeto a los que piensan de esa forma pero los que piensan de esa forma no van a respetar esta tiradera de peo de milanés a no ser que ya estén fanatizados a tal punto que no importa lo que haga es como que los comunistas que Fidel convocaba para hacerle la guerra a los americanos hubieran visto a Fidel pidiéndole disculpas a los Estados Unidos o ver a Trump pidiéndole disculpas a Kim Jong-un o ver a a Selenki pidiéndole disculpas a Vladimir Putin entonces ¿cómo tú vas a convocar a los soldados al campo de batalla a pelear hasta morir a dar la vida de todo si si por una simple demanda por difamación eh ha sucedido esta este mea culpa esto está por todas partes está complicado por todas partes eh señores hablando de todo el la burumba que se está armando y del tema de Hugo Cancio el tema de milanés y el tema de todas las cosas bueno pues mira acaba de anunciar la Western Union de esta manera que vuelve a hacer transacciones para Cuba has oído las noticias vuelven las transferencias de dinero a Cuba envía dos mil las tarjetas de débito de MLC y cuentas bancarias en los bancos popular metropolitano y bandec hoy envíalo en los Wall Rings hecha los clientes pueden enviar hasta dos mil OSD por transacción pueden aplicarse límites adicionales con esta alegría eh da la noticia a la gente de la Western Union que fíjate fíjate como es la cosa con empresas americanas las mismas empresas que se retiran que son maltratadas que son estafadas que no le pagan su parte de los acuerdos que no las dejan operar bajo los estándares universales en que deben operar que les dicen a quien deben dar dinero y a quien no que no los dejan entregar dinero a una persona que piense políticamente distinto bueno pues terminan obstinando si se van de Cuba pero después regresan lo mismo pasa con las aerolíneas con todas las cosas vaya es como un eterno probar a ver prueba a ver de nuevo prueba a ver que dale que ahora sí ya la dictadura cambió ya Canel no es tan malo ya Raúl mejoró ya Machado Ventura se arrepintió ya el buró político ahora sí nos quiere ahora sí no nos van a maltratar yo no entiendo cómo esto sigue pasando Dios santo la vida es una cosa horrenda compañías que ya dieron el paso que ya colgaron los guantes no sé cómo logra la dictadura para mí la dictadura pone ejecutivos ahí compra ejecutivos sobornos ejecutivos que votan en una mesa por volver a hacer negocios en el fanguero y mire cuál es el modelo de negocio usted le da los dólares a la Western Union la Western Union los deposita en los bancos de la dictadura para que la dictadura tenga liquidez menos para la mejoría del pueblo para todo lo que se le ocurra y lo que le entregan a tu familia la mía son MLC ¿qué es un MLC? nada una cosa que no existe un dinero imaginario virtual ni siquiera un papelito con el que la dictadura pone el cambio que le da la gana el precio que le da la gana y bueno vas a las tiendas de la dictadura y compras 20 veces inflado el precio de cualquier bobería quiere decir que te estafan 20 veces en el camino yo creo que lo que va a terminar con este descaro de la dictadura no es que se presten o no se presten las empresas americanas para el descaro siempre habrá quien se preste siempre habrá quien no quiera perder su pedazo del pastel del dolor del pueblo cubano y siempre habrá quien pida disculpas por denunciar eso siempre habrá de todo en la viña del señor pero creo que lo que va a salvar la situación y no va a permitir que la dictadura se salga con lo suyo es la convicción personal de cada exiliado la convicción personal y profunda de cada cubano con vergüenza esa esa conciencia interior que te dice con mi trabajo con mi sudor esa dictadura no va a comprar ni una tonfa ni un gas pimienta ni una bala en ninguna parte eso no se va a ir de vacaciones ni un día un hijo de Canel ni de Raúl ni de Fidel en ninguna parte con el sudor de mi frente así que no no se dececcione usted por ver los patrais palantes de la vida usted manténgase en el camino recto porque tenemos absolutamente la razón la dictadura aunque la vistan de seda dictadura se queda y usted y yo si la conocemos bien ¿no? la dictadura